Coatzacoalcos, Ver. Al menos una decena de viviendas sin techos, más de seis árboles derribados y la caída de postes son algunas de las afectaciones que ha dejado el paso del Frente Frío Nº 6 en Coatzacoalcos. Entre las 4 y 5 de la mañana de este miércoles, familias de las colonias Benito Juárez, Puerto México y La Petrolera, reportaron que un tornado arrasó con todo a su paso. Te puede interesar, México no permitirá entrada de caravana migrante sin visa, y sella la frontera sur a consecuencia de esto, varias casas se quedaron sin techo, una de ellas ubicada en la calle Díaz Mirón de la Colonia Puerto México, gran parte del techo se voló, lo que provocó que sus pertenencias se mojaran. En la calle Miguel Ángel de Quevedo, la estructura y techo de un negocio de comida también colapsó. Por ello personal de Protección Civil y bomberos se dieron a la tarea de iniciar con las labores de ayuda a la ciudadanía. Este lunes el Frente Frío Nº 6 ingresó a territorio veracruzano pero este martes se comenzaron a sentir los efectos del norte. Protección Civil recomendó a la ciudadanía tomar precauciones ya que los efectos continuarán las próximas horas, local local local.